Hola hola, les vengo a hablar de la corrupción de la policía sandinista, de lo corrupto que son los policías sandinistas y les digo esto porque es que dieron a conocer los resultados del plan navideño el plan navideño iba del 19 al 25 de diciembre entonces ya anunciaron los resultados y están satisfechos dicen que cumplieron con las metas y saben cuáles son las metas? pues las multas están súper contentos porque anunciaron que aplicaron 8.755 multas en una semana oiganlo bien, 8.755 multas aplicó la policía sandinista en una sola semana lo cual equivale a 1.250 multas por día que son 52 por hora o sea que prácticamente ellos multaban cada segundo en todo el país aún nicaragüense también dicen de que incautaron 351 motocicletas y les quiero decir que la meta de ellos era multar porque lo que se refiere a las personas fallecidas por accidentes de tránsito y a los accidentes más bien aumentaron o sea en esa semana del plan navideño ellos cumplieron con la meta de las multas pero los accidentes y las muertes aumentaron con respecto a la semana anterior les digo de que hubieron 884 accidentes y 22 personas fallecidas entonces estos son de las personas fallecidas son 7 muertos más que la semana anterior entonces vean de que otra vez se demuestra que ellos lo que les interesa es el dinero y no es la vida de las personas, no es nuestra seguridad en las carreteras porque que me vengan a decir que fue exitoso uno diría ok hay menos lesionados, hay menos muertos y hay menos accidentes entonces cuando presentaron los resultados más bien es todo lo contrario todo aumentó pero como ellos cumplieron con la meta de las multas pues están por satisfechos y no les interesa a los muertos no les interesan los lesionados, no les interesan los accidentes por eso les quiero venir a demostrar con estos datos reales que dijeron ellos mismos como ellos solo se exponen, como ellos solo dan a conocer lo sinvergüenza que son los corruptos, que son unas lacras, son unos parásitos que lo único que les interesa es el dinero de las multas y no cuidar a los conductores y los peatones bueno muchas gracias y comentenme que les parece esta corrupción tan evidente dentro de la policía sandinista hasta la próxima gracias gracias gracias